Ya, que desenvainas caballero, ¿quién coño temes? No soy nada, mira al niño grande, dices cuando paso cállate la boca abrada, tengo miedo, escuchas esto Retrogrados de pueblo que fue capitán de estados tan sintiados en sus centros de pensamiento centralizado y no lo saben, este es el tablón de anuncios para tus chavales quítales el móvil y vigila mis renglones pedos que huelen más que tu perfume y los adviertes por las calles nos amas y nos temes, por igual la lengua te delata no somos nada, pero no puedes evitar hablar no mires tanto, me vas a bastar, es natural el orden de las cosas solo es, se ordena solo y te lo pillarás, a medio follo de acabar este instrumental te miras al espejo sin ver nada soy tu puto reflejo, se te cae la baba estás pasado como fubudada no sabes de qué hablo, no pasa nada también tus rollos me interesan nada pero nada, nada ya, sí, sí ya, ha, ha si ese de intereses en realidad me agrada siempre mejor que digan que no digan nada Dicen que no sé si hay fantasmas, yo no he visto nada Un graffiti mío entre las ruinas, se fueron todos los que descargaban Ya no queda nada, solo gracias a artistas, tienes que ser estudiadas La misión un día más en paz de Dios, por favor y gracias Respecto de Aliki y reírnos a carcajadas Me miente la misma prensa, conozco los dramas Si quieres huevos frescos siempre en mi nevera Mierdas para todos los gustos, las dos caras Soy la moneda, el TLP, el enemigo de Batman Dale al stock que esto se acaba Ja ja, brada, brada, ja ja ¿A quién coño temas? No soy nada, mira al niño grande, dices Cuando paso cállate la boca, brada, tengo oído, escuches esto Dignas, Dignas, Dignas Dignas, Dignas, Dignas 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 Gracias por ver el video.